¿Qué es la terapia floral? Es tan rica la terapia floral. Tenemos tanto para estudiar, tenemos tanto para aprender, tanto. Y no quedarnos solamente con la base, que la base es maravillosa. Pero tenemos hasta etapas en la terapia floral, ¿no? Viene un paciente y generalmente los pacientes nos van a llegar en crisis. Porque nadie viene porque yo quiero saber cuál es mi misión del alma. O porque yo quiero empezar un camino de autoconocimiento. Nadie viene por esto. Vienen porque están en una situación crítica. Bueno, tendré que trabajar lo crítico. Pero también hacerle entender que debajo de lo crítico hay otras cosas que hay que modificar. Entonces, después tendré que ir trabajando a ver cuáles son estos aspectos de la personalidad que tengo que modificar. Y después también por ahí tendré que incorporar otros sistemas. Sistemas como el de California para trabajar estas heridas de la infancia, donde hay flores que son imprescindibles. Y a veces aparece algún dolorcito, alguna otra patología, donde por ahí incorporo las flores del sistema australiano. Que me van a ayudar mucho a que esto baje la intensidad mientras vamos trabajando lo que lo originó. Y algo que estamos implementando ya de hace un tiempo, pero ahora haciendo mucho más hincapié en la escuela. Esencias de setas, esencias de hongos, para trabajar las cosas guardadas en el inconsciente. Que no es tan fácil trabajarlo. Pero uno empieza a trabajar con estas esencias y empiezan a aparecer sueños, recuerdos. Pero recuerdos que a veces son fuertes, traumáticos, pero que limpian situaciones. Que uno lo trae a la conciencia y lo puede transformar. Entonces, en ese momento, cuando la persona está armónica, yo puedo ir a este trabajo profundo. Entonces, no puedo hacer una terapia en dos entrevistas. Necesito ir llevando a la persona a distintos estadios de la terapia floral. Y para esto tengo que conocer, tengo que saber. Tengo que conocer qué otras esencias, qué otros sistemas puedo ir incorporando para enriquecer esta terapia floral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!